Y doy historia, ni Marianta Gavarrio ¿Un carro, no? Bueno, ya les dije, son los más cómodos. Además, el edificio está recién remodelado. Bueno, está bien, no hay problema. Tomo uno de esos. ¿Es para usted? No. No, es para unos parientes. ¿Puedo firmar el contrato ahora mismo? Por supuesto, señora. Tan pronto como se lo elabore. Bueno, son dos veces de garantía, uno de renta adelantado y un fiador. Lo tengo, el tío Fernando. Mande a hacer el contrato. Aquí me quedo hasta firmarlo. Enseguida, señora. Ay, Lupe. Lo que más me gusta es que estás cerca de la vecindad. Así no arranco de golpe a Nandito del lado de la gente con la que siempre ha vivido. Sí, sí, señorita. Enseguida la comunico. Para usted, señora Raimunda. La señorita Verónica. Gracias, Martina. ¿Por qué no habías llamado en toda la semana, Verónica? Estuve muy ocupada dando las últimas clases, mamá. ¿Las últimas? ¿Por qué, hija? Porque decidí regresar a México. Ya va siendo hora de que le pidas lana al tipo. Ya nos estamos quedando con poco. Es que has comprado cosas como loco, papacito. Pero no solamente para mí. Para ti también, mi amor. Y no vamos a dejar de darles nuestros gustos cuando hay un cretino que los paga. Ya no le temo a la cárcel, por lo que me dijiste. Pero sí me da miedo que Luis Fernando se ponga violento y me lastime. No creo que sea capaz de tocarte. Y si lo hace, aquí estoy yo para defenderte. Oye, papacito. ¿Y por qué no lo vamos a ver los dos? La firma de mi fiador, don Fernando de la Vega, estará en su poder de inmediato. No se preocupe. Cuando pueda. Aquí tiene las llaves. Y la felicito. Sus familiares van a ocupar un departamento en el recién remodelado edificio Laredo. Oye, no, no. No es para tanto. Además, un hombre es distinto frente a otro. A ti no te irá nada, pero a mí me puede enredar. Ajá. A mí me da que le tienes miedo. ¿Cómo crees que voy a tenerle miedo a nadie? Pero a ti se diría más fácil sacarle la lana si vas sola. Y más que esta vez, ¿eh? Acuérdate de lo del departamento. Sí, por supuesto. Ya vi unos en el edificio Laredo. Sí, ya me habías hablado del famoso edificio Laredo. Pero ya te vas yendo a ver al ricachón hoy mismo. ¿Hoy? Sí, hoy. Bueno, ¿no oíste? Bueno, y si a Luis Fernando le vale que yo le diga la recogida esa de tita, la verdad, y no me suelta nada. Te dará lo que le pidas. Porque le vas a decir algo que se me ha ocurrido. ¿Qué? Que la verdadera madre de la chamaca apareció. No, 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 hija. No, si no me molesta que regreses. Al contrario. Pero tienes tu vida hecha en Europa. Una buena posición. Y siempre nos vemos. Tú vienes o yo voy para allá. No entiendo esa idea de regresarte a vivir otra vez a México. Tengo algo importante que hacer, mamá. No entiendo qué, Verónica. Quiero buscar a aquella niña que por tu culpa abandoné en un asilo de huérfanos. Quiero buscar a mi hija y no descansaré hasta encontrarla. Verónica, me parece que... No pierdas tu tiempo en tratar de convencerme, mamá. Todo ha cambiado. Ya no soy una niña. Ya no me puedes dominar. Viví todos estos años con el remordimiento de haber abandonado a mi hijita. Ya no puedo más. Ya no puedo más. De verdad, papacito. Eso de la madre de tita no me acaba de convencer. Podemos buscar a una tipa que se haga pasar por ella. Una que diga que la dejó en el orfanatorio porque no tiene con qué mantenerla y que ahora quiere recuperarla. Le dices a Adela Vega que si no te da más dinero tú le sueltas a esa mujer donde está su hija para que se arme la bronca. Verás como afloja. Me va a preguntar cómo fue que di con la madre. Me contestas que son casualidades de la vida. No me va a creer. De todas maneras, tú prueba. A mí me late que le pude sacar más lamas. Déjame, Perelope. Entonces, ¿qué? ¿Vas a hablar con él o no? ¿Así que te echaste la culpa tú solo? Sí, como tú te rajaste. ¿Para qué me va a quedar ahí? Mejor que agarraran uno solo, ¿no? Gracias, Nando. Tú sí que eres buen cuate. Era tu cuate. Ahora no puedo seguir siéndolo a menos que cambies, manotas. ¿Si cambio de qué vivo? Consiguiste una chamba. Sí, cuate, ¿para que me paguen cuatro pesos y tengas que lavar baños como mi abuela? No, chavo. Eso nos hizo papel. Entonces es mejor que cuando me veas ni me hables. No le hagas. Pero así nadie sabe a lo que me dedico. Es más que suficiente. Mira, manotas, yo prometí que nunca iba a volver a robar y lo que prometo lo cumplo. ¿Aunque te mueras de hambre? Aunque me muera de hambre. Sí, ¿qué ves, Perelope? Robar es un delito que se castiga y además es una vergüenza para uno mismo. Y están encerrados regachos. Por nada del mundo yo vuelvo a robar. A ver, tengo que comprar lámparas. Cortinas. Muebles también. Ay, vas a gastar en ese departamento una buena lana, Mariana. Ay, no importa, Lupe. ¿Qué no ves que cuento con mis ahorros en el banco? De lo que me da Luis Fernando todos los meses. Hay dinero de los gastos en la caja de seguridad. que es el que ha tomado ya algo. Pero tu esposo... Él nunca me pide cuentas de lo que gasto, Lupe. Porque nunca has derrochado como ahora, Mariana. No, no es derrocha, no es derrocha. Ahora gasto porque es necesario. Y cuando el joven pregunte ¿qué le vas a decir? No sé, Lupe. No sé. Lo que sí sé es que a mi hijo le voy a dar todo. Todo lo que él necesite y todo lo que él quiera. Le voy a poner una profesora particular para que le enseñe. Hablaré con la señor Caro. Ya debe estar muy bien, hijita. No, pero bastante entera todavía. Además, todavía da clases a domicilio. Mejor ponlo en una escuela. Fíjate, Lupe, que ya lo pensé. Pero el pobre tendrá que empezar desde la primaria y la verdad no quiero que sus compañeros viéndolo tan grandote y tan... tan ignorantes se vayan a reír de mi nandito. Bueno, María. Y el día que le digas a ese muchacho que tú eres su madre... Ay, ¿qué va a pasar con la señora que lo crió desde que se lo regalaste? Mira, en nuestra casa también hay un sitio para ella. Esa mujer tiene un gran valor para mí. Le estaré eternamente agradecida. Dígale que no me voy a ir si no hablo con él. Sí, Roberta. Está aquí la señorita Penélope Linares. Quiere verlo. Penélope, ya le dije que no voy a recibirla. Dígale que no estoy. Pues lo siento, Luis Fernando, pero aunque no quieras tendrás que hablar conmigo. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué necesito más dinero? Ya me gasté el que me diste la última vez. Ay, es que tengo tantos gastos. ¿Quieres que te mande a la cárcel? No serás capaz porque enviarme a la cárcel sería lo mismo que descubrirle la verdad a Tita. Y yo armaría un escándalo. Le gritaría a la prensa las razones de mi encierro y Tita se enteraría de inmediato. Te aleccionaron, ¿verdad? No soy ninguna tonta. Pues no voy a aceptar eternamente tus chantajes. Es preferible que le digas todo a María de los Ángeles y ya. Ay, me ha adorado Luis Fernando. Es que ahora no se trata solamente de que yo le diga la verdad a Tita, sino de otra cosa que sería terrible para ustedes. Imagínate, la verdadera madre de Tita apareció y quiere recuperar a su hija. Ay, López. Vamos a escoger los muebles. Y después quiero visitar a la señora Gripina. ¿Eh? Algo. ¿Van a salir? Sí, mi hijita. Tengo que hacer en la calle. Bueno, si me esperan me cambio y voy con ustedes. Tita, ya es un poco tarde y si te esperamos se nos va a hacer más todavía. Bueno, no hay problema. Me voy así como estoy. Contesta. ¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué estás tan segura que se trata de la madre de Tita? Porque me estuvo contando cómo la dejó en el mismo orfanatorio y por la seña seguro que se trata de Tita. Imagínate, si yo le digo a esa mujer que ustedes tienen a su hija... ¿Me tomas por un imbécil? Pero Luis Fernando... ¡Perdes tu tiempo! A mí no me sacas ni un centavo más. ¿Me vas a decir que no te importa que yo me presente en tu casa con la verdadera madre de Tita? Te juro que no y sé muy bien lo que debo hacer contigo. ¿Qué piensas? ¿Que yo no tengo quien me defienda? Pues para que lo sepas, mi marido va a venir a verte para este asunto. Vamos a ver qué le dices a él. Tita, debes estar cansada de la escuela. Mejor bañate y haz tu tarea, mi amor. Nosotros regresamos pronto. Hasta luego, mi vida. ¡Vamos, super! ¿Te habrás dado cuenta, chamaca, de que no te quisieron llevar? ¿Sus razones tendrán? Anda a ver cuál es él. ¿Con qué es un hombre el que te manda, el que te aconseja y te quita el dinero? Pues dile a tu hombre que aquí hay otro dispuesto a todo. Que venga. Yo me entiendo mejor con los hombres que con las mujeres. Ya. ¡Ya decirle que venga! ¡Me las vas a pagar! ¡Le voy a contar la verdad a la recogida, te lo juro! Hola, mi amor. ¿Sabes si tu mamá ya se fue con Lupe? Sí, abuela. Acaban de irse otra vez. ¿Qué pasa, tita? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué pasa, abuela? Mamá está más alegre, más animada. Tiene otra cara. Se ve súper feliz. Y si antes salía todas las tardes, ahora no para en casa ni un minuto. Lupe y ella se traen algo. Y tú también. ¿Por qué has salido con ella, abuela? ¿Qué es? ¿Qué podemos traernos, tita? Hacemos compras, visitamos a la modista, asistimos a reuniones de obras sociales, en fin, cosas de mujeres. ¿Y si son cosas de mujeres, por qué mamá y Lupe no me quisieron llevar ahora con ellas? Se escabullaron rápido. Les dije que quería acompañarlas y me salieron con que tenían prisa y no podían esperarme. Tita, nosotros somos personas mayores y tú una niña. Debes salir con tus amiguitas. Mamá cambió. Ahora se ve feliz siempre. ¿Y eso no te alegra? Sí, abuela, pero me molesta que no me quieran llevar con ellas en ninguna parte. La actitud de mi mamá es muy sospechosa. Tengo que averiguar qué es lo que pasa. ¿Cuánto le sacaste al tipo? Todavía no puede levantarse hasta que el doctor Suárez lo indique. Yo quería recibir a mi chamaco sentada. Pero no puede ser, entiéndalo. Tiene que seguir las órdenes del médico al pie de la letra. No la queremos ver otra vez por aquí. Ah, no, eso sí que no, ¿eh? Aquí no vuelven a verme nunca más. Y no por ustedes que me tratan re suave, sino por lo aburrido que es estar aquí encerrada sin poder caminar ni ver su telenovela. Pues debería sentirse como en su propia casa. Bueno, la verdad que esto está mejor, ¿eh? Tengo mi comidita segura y este colchoncito rico. Pero ahí en mi humilde vecindad está mi Nandito, mi gente, todo lo mío. Yo prefiero estar con ellos. Bueno, así es la vida. Alégrese, Agrippina, alégrese. Mira quién acaba de llegar. Tito mío, mi hijo lindo, mi bebé, mi cielo. ¿Verdad que mi niño está muy guapo, el hiciste? Mucho. Hola, ma. Buenas, señorita Lisa. Buenas, Nando. A ver si regañas a tu mamá, porque ya quiere estar haciendo locuras. ¿Pero qué es eso, mamá? No le hagas caso, está jugando. Oye, ¿y esos tacuchos tan padres, hijo? ¿De dónde salieron, eh? La señora buena me compró ropa, mamá. Bueno, los dejo para que puedan platicar. Mira, Agrippina, aquí llega su protectora. Señorito. ¿Quién se ve? Y se mantuvo firme. Me dijo que no le importaba, que aunque le dijera la verdad a la bastarda, no me daría ni un centavo más. No se trago el cuento. Soy historia. Ni Marianta que barrio hay.